hola bikers seguro que muchos de vosotros ya disfrutáis de un infalible sistema tubeless bueno infalible a medias porque como veremos también tiene muchos puntos por donde puede perder aire para los que no conozcáis el sistema tubeless muy sencillo es un concepto que prescinde del uso de cámara interior para ello utiliza un neumático específico junto a un líquido sellante que se ocupa de crear una película interior que evita que se escape el aire este líquido sellante que tiene al interior realiza otra función que es la de cerrar los agujeros cuando se produce un pinchazo siempre que sea un pinchazo pequeño por un pincho de una zarza o un abrojo o similar en caso de perforaciones más grandes os explicaremos más tarde cómo se realiza la reparación aparte de por los pinchazos o los cortes el aire también se puede escapar por la válvula por los agujeros de los radios o por los laterales todo esto lo vamos a ir viendo punto por punto para algunos de estos pasos necesitaremos algunas herramientas básicas unos desmontables cinta aislante tijera un kit de reparación tubeless y líquido sellante el líquido sellante literalmente hace magia cuando pasas por una zona de zarzas y pinchas por todo el neumático el líquido acude a los agujeros y los taponas pero si el agujero es más grueso por haber pisado una raíz o un clavo necesitaremos una mecha de un kit tubeless por ejemplo sería un pinchazo de este tipo un kit de reparación tubeless consistiría de una mecha impregnada en una goma auto vulcanizante y un punzón hay que preparar el punzón haciendo pasar una de las hebras por el ojal situaremos la hebra aproximadamente en la mitad si nos fijamos en el ojal del punzón veremos que por la parte frontal está abierto y esto nos va a permitir introducir la hebra en el neumático y al sacar el punzón que la hebra se quede dentro una vez tengamos preparado el punzón con la hebra puesta en su lugar simplemente localizaremos el agujero y lo introduciremos hay que prestar atención a no meter la hebra hasta dentro sino dejarla aproximadamente en la mitad de su longitud de esta forma la mitad de la hebra queda dentro y la otra mitad queda fuera del neumático ahora simplemente hay que retirar el punzón tirando de la hacia afuera así es como debería quedar la mecha una vez introducida la parte sobrante la cortaremos con un cúter o con unas tijeras como vemos la hebra queda perfectamente integrada en el neumático y ahora simplemente nos resta volver a dar presión un punto problemático suele ser la válvula cuando vemos que hay restos de líquido sellante debajo de la tuerca suele ser un síntoma de que la tuerca no está bien apretada es una comprobación que podemos hacer externamente simplemente apretándola con las manos también puede ser que aunque tengamos el obús apretado se siga escapando aire en este caso tendremos que desmontarlo para limpiarlo porque probablemente tenga acumulaciones de líquido para desmontarlo utilizaremos una llave específica y simplemente lo aflojaremos la parte interna del obús tiene una junta tórica de goma y a veces se acumula el líquido ahí se queda seco y no permite que cierre bien lo limpiaremos simplemente con los dedos o con un trapito para colocarlo en su lugar lo roscaremos a mano y apretaremos con la llave específica sin pasarnos debajo de la tuerca hay una junta tórica que también hace función de sellado para comprobar su estado desenroscaremos la tuerca y revisaremos que la junta está limpia si no es así ya limpiaremos con un trapo para eliminar los residuos de líquido una vez limpia la volveremos a colocar en su lugar y apretaremos la tuerca siempre con las manos nunca utilizando unos alicates o ningún tipo de herramienta también se puede dar el caso de que internamente la válvula no encaje con la garganta de la llanta para comprobarlo desmontaremos el neumático para desmontar el neumático sacamos toda la presión de aire presionando la válvula y ahora muy importante hay que despegar el neumático de la llanta para hacerlo presionaremos con los pulgares el neumático hacia el interior de la llanta haremos lo mismo por el lado contrario ahora podremos utilizar unos desmontables para empujar uno de los laterales del neumático hacia el exterior de la llanta y ya está desmontado como veis el látex es muy elástico hay que comprobar que la válvula se apoye perfectamente en el interior de la garganta de la llanta si la válvula estuviese girada por ejemplo en este sentido pues obviamente el aire se va a escapar por ahí y si a pesar de que la válvula está bien colocada en su sitio se sigue escapando aire pues puede ser un problema de fondo de llanta desmontaremos la válvula para comprobarlo como vemos en este agujero existen algunas grietas y por esas fisuras se puede escapar aire para repararlo muy sencillo vamos a poner encima un trozo de cinta aislante primero limpiamos una buena sección de la llanta para solapar una porción bastante larga de cinta aislante nos tenemos que asegurar que la cinta aislante queda bien pegada y en el centro cortamos el sobrante y repasamos con las yemas de los dedos esta es una reparación para salir del paso lo ideal sería cambiar el fondo de llanta completo ahora simplemente localizaríamos el agujero de la válvula y pincharíamos la válvula atravesando directamente la cinta aislante de esta forma las fisuras que tenía el agujero del fondo de llanta quedan cerradas cuando en el fondo de llanta existe algún problema el aire se suele colar en el interior de la llanta y suele escapar por los agujeros de los radios como hemos visto el agujero de la válvula tenía algunas grietas que ya hemos reparado pero aquí también tiene una parte de la unión un poco despegada por aquí se puede colar aire y salir por los agujeros de los radios procederemos igual que con el agujero de la válvula aplicaremos una o dos capas de cinta aislante como tenemos el neumático desmontado podemos aprovechar para echar un vistazo al líquido sellante en este caso necesitaríamos rellenar prácticamente una gran parte se ha secado y la otra está adherida por todo el interior del neumático antes de volver a montar el neumático hay que asegurarse muy bien de que todos los laterales están muy limpios que no queda ningún resto de líquido sellante seco cuando el líquido se seca queda con una goma un poco dura y no permite que selle bien contra la llanta y eso nos puede impedir montar el neumático posteriormente el líquido sellante conviene revisarlo aproximadamente cada tres meses dependiendo de las condiciones climatológicas o del uso en este caso hemos visto que necesita una recarga entonces lo vamos a introducir por la válvula desmontaremos el obús con la herramienta especial colocaremos la válvula aproximadamente a esta altura no la pondremos en la parte superior porque sería muy difícil introducir el líquido en la parte inferior al dar la vuelta al bote probablemente se nos desparramaría todo así que la mejor posición para añadirlo es colocar la válvula en horizontal o un poco por debajo añadiremos la cantidad recomendada por el fabricante aproximadamente para un neumático de 29 pulgadas por 225 serán 60 mililitros después volveremos a colocar el obús lo apretamos con la herramienta siempre a mano sin pasarnos y aflojamos la válvula para inflarla añadiremos presión y a rodar en resumen si comprobamos la válvula la colocación del fondo de llanta y la limpieza de los flancos del neumático nos aseguraremos de que nuestro sistema de tubiles no pierde aire y